Aquí está el color y la visión, lo mejor que ha traído la televisión. Te divierte, entretiene y te da humor, pero también te traemos la mejor información. Desde que amas en serio, te involucramos con hoy mismo, luego viene a despertar para que te mantenga activo. Niña que viene en la cocina y que echó del mediodía a todos los días, algo nuevo para toda la familia. Viene mi gente de noticiasд y ener para que note en el aire y te informe como se debe. Pa' despues de los famosos darte un bloque de primera y cuando yo hacé' las 8 esta noche Air �zelad. Seguimos con más noticias y al final oye' pa' ir. Pángase a Color Visión y no se aparten de aquí. Porque tenemos el color, la visión, tenemos. Somos el canal El Pueblo Nueve. Color Visión. Porque tenemos el color, la visión, tenemos. Somos el canal El Pueblo Nueve. Color Visión. Porque tenemos el color, la visión, Tenemos. Somos el canal El Pueblo Nueve. Color Visión. Porque tenemos el color, la visión, tenemos. Todos el canal del Pueblo Nueve, color visión En los fines de semana te diviertes mucho más Te presento un estelar pegatillado a compachar Él fue siempre en el Torent, también a Durya Piera Joel López y Martín y su programa de primera Domingo ya tranquilo, goce hasta más no poder Con el humor que traemos, el derrimo y Miguel Con Jenga y Pamela nadie se resiste a eso Y para cerrar la noche viene el erádico proceso Porque tenemos el color, la visión tenemos Todos el canal del Pueblo Nueve, color visión Porque tenemos el color, la visión tenemos Todos el canal del Pueblo Nueve, color visión Porque tenemos el color, la visión tenemos Todos el canal del Pueblo Nueve, color visión Porque tenemos el color, la visión tenemos Todos el canal del Pueblo Nueve, color visión Y que no se le olvide Él fue el paso del informe Con Alicia Oltega A votar bien Como dicen en la capital No hay pa' nadie Color visión es el canal Que los canales ven ¿Me canalizaste? A bueno Y ahora en HD